Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, visto, salvo de casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en mí. Cuando de repente, por atrás de aquel árbol, se aparece. Mezcla rara de penúltimo de Lleras y de primer horizonte en el viaje adentro, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque anda entre la gente, los manequíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces eléctricas y las naranjas del frutero de la esquina le tiran las alas. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda y me dice. Yo sé que estoy piantón, piantón, piantón. ¿No ves que no ves que no ves que no ves que va la luna rodando por allá, que en corzo de astronautas y niños, con un vals, me baila alrededor, baila a peníbulas? Yo sé que estoy piantón, piantón, piantón. Yo miro a Buenos Aires del nido de un desfrión y a voz de mi tan triste vení volar. Yo sentí el loco verde en ti que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochece en tu porteña soledad. Por la primera de tu sábana vendaré con tu pueblo y tu tronco a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una droga también te saltaré. Por el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así, diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión Super Sport. Íbamos a correr por las jornizas con una golondrina en el motor. El día íntimos aplaudan. Líbanos los locos que inventaron el amor. Tú sabes, en su aldada, tú eres un indio. No es en un balsecito bailador. No sale a saludar la gente linda. Y ese loco, loco mío, que se llena, provoca campanario con su risa. Y al fin, al fin me mira y canta a Lady Abbas. Queremos así, piéntame, 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 piéntame. Reparte a esta ternura del ojo que hay en mí. Ponete esta peluca de alóndaras y volá, volá conmigo ya venir, volá. . ¡Loco! ¡Loco! No, no, no